¡Suscríbete al canal! Me podían llegar a abandonar del todo, pensaba que aún podía recuperarlos. La verdad es que la primera vez que jugué al juego no sé, tuve la suerte de que no me abandoné a ningún país. Y bueno, me fastidia un poco los planes pero aún puedo hacer que me abandonen 6 países más, entre ellos Francia probablemente, antes de fracasar. Así que aún hay un atisbo de esperanza lejano y todavía sigue volando el avión este, no sé muy bien por qué. Yo juraría que eso está bugueado, yo juraría que eso no tenía que pasar, pero oye, pasa. Cosas, ¿qué van a pasar? Satélites, dentro de 19 días. Aún tenemos tiempo. Tenemos que aumentar el dinero que nos van a dar. Estamos a 13 de agosto y tengo 90 créditos nada más, es un desastre esto. Tengo... creo que no tengo ningún satélite disponible, ¿verdad? No, no. No, mierda. Necesito lanzar esos 4 o 5 satélites que me den. 5 satélites puedo lanzar. Un momento. Puedo lanzar 5 satélites, creo que compré nada más que 4. ¿Me da para comprar un satélite? Me da para comprar un satélite. También me da para comprar un beast volador. ¿Qué cojones? Voy a comprar... Un satélite va a ser más dinero a fin de mes. Pero un beast volador es un beast volador. Y si los beast de aleación ya molan, los voladores molan más porque vuelan. Prácticamente tienen la misma armadura. Están muchetos. Pero es que un satélite va a ser más dinero. Voy a lanzar 4 satélites. Joder, satélites es un buen número. Luego ya lanzaré más. Es más. Beast volador costaba 90 y pico, ¿no? Vamos a ver. ¿Puedo hacer algo para tener 100 de pasta, más o menos? ¿Puedo vender algo? Tengo que investigar la baliza de hiperonda de una vez. No, espera. Ya la investigué. Tengo que... ¿Por qué no puedo vender el objeto si ya estoy investigado, cabrones? Dejarme vender. ¿Podría vender algo? Fijaos que tengo ya casi tantos cadáveres de comandante de setoides como de setoides normales. Es ridículo. Si voy renqueando... Si voy intentando... No voy a vender estas cosas. Es un error que cometo siempre. Vendo cosas que no tengo que vender y luego lo lamento. Y luego no vuelven a aparecer nunca. Fijaros lo de los setoides normalitos. Quería haberlos vendido algún cadáver y ahora me quedan nada más que 10 y pico. Que ya no es tanto. Bueno. Creo que no hay nada más. Bueno, es mentira. Sí que hay más cosas que podría hacer. Podría empezar ya... Y es una cosa que me estoy planteando... Esto es súper chungo de encontrar. ¿Dónde están los laboratorios? Sí. Ahí abajo a la izquierda. Podría empezar a entrenar a los soldados. En poderes siónicos. El problema que tengo aquí... Es que necesitan como 10 días o algo así. Para entrenar esos poderes. Vale. Hasta que no tenga el bisbolador dentro de 7 días no voy a hacer eso. No me voy a arriesgar. Porque de todas formas las últimas misiones se me están dando un poco regular. Y no está la cosa como para tirar cohetes aquí. Si fracaso alguna misión en Australia, en China o en Brasil se van a la mierda. Incluso en Sudáfrica o en Estados Unidos o en Canadá. Aunque estamos a principio de mes. Va a ser difícil de retomar los... Va a ser difícil recuperar esos países. Así que... Aunque tengo los satélites ahí, 4 satélites esperando no me voy a arriesgar mucho. Por lo menos hasta que no tenga el bisbolador. Para rellenar huecos en el equipo. Y mandar equipos con robos extraños. No voy a hacer eso. Vale. Hola. Me piden 8 restos de ciberdiscos. Tengo 3 y creo que no he gastado para casi nada el resto de ciberdiscos. O sea que... Tenéis muchísima fe. Y me vais a dar 3 ingenieros. Este ahora no. ¿Vale? No es ahora no. Es nunca. Lo siento, pero no. 3 ingenieros no es nada comparado con lo que tengo ahora. Marihil vuelve a estar en activo. Y hemos creado el... El bicho volador este. El bisbolador. Que mira como mola. El caso es robarle diseños a los alienígenas como podamos. Porque esto ya es un bis medio a los diseños alienígenas. Vale. Cosas nuevas. ¿La fundición puede hacer algo? Que están siempre parados. No, ¿verdad? No. Contención de... No puedo hacer ni contención de bis. Esto estaría bien. Al bis meterle esto. Lo de reparación de bis también estaría bien. Y... Vuelo avanzado. Esto es nuevo. Tengo que empezar a hacer las armaduras. Maldita sea. Me faltan muchas cosas. Y dos ingenieros más necesitaría. Esos tres ingenieros me vendrían bien ahora. Pero no cuela. Seguro que el mes que viene me van a dar ingenieros porque sí. Vale. Ya tengo el nuevo bis. ¿Qué equipo podría crear con esto? Vamos a los laboratorios. Sí. Yo pensaba que se le podía dar aquí. Pero se ve que no. Eh... Si quito a las dos que tienen el máximo rango... Por ahora... ¿Cómo se me quedaría el equipo? Espérate un momento. Antes de nada. Antes de meter a la gente a entrenar poderes... Porque sí. ¿Esa gente va a poder entrenar los poderes de verdad? A ver. Vi. ¿Cómo estás de voluntad? Creo que era 75. Más o menos bien. Podría valer. Tú, 87. Esta es muy probable que le gusten los poderes psíquicos. Otro más. La otra camper. Pero no voy a quitar a mis dos camper. No va a ocurrir. El pesado no creo yo. Esta tampoco. El resto parece que están un poco... No tienen mucha voluntad. Y luego llegamos a los robots. Que voluntad, voluntad. Lo que se dice voluntad, pues no tienen, ¿no? Pero... Mis únicas apuestas viables son las dos campers y el asalto. Y a lo mejor el pesado. Pero ya es un poco rapiñar puntos. 71 es un poco bajo. Alguna de estas tres tiene muy buenas posibilidades. Eso sí, no puedo prescindir de las campers ahora mismo. A lo mejor de B podría prescindir un... Podría prescindir y del otro asalto una vez, pero... Y luego si veo que ninguna de las dos tiene poderes poner a la otra camper. Pero de las dos campers a la vez no puedo prescindir. Son las que más me están salvando el culo normalmente. Vamos a hacerlo. De perdidos al río. B. Y lápida. Puedo dejar un hueco vacío. No me va a pasar nada. Estamos diez días sin ellas. Si es como la otra vez, me dejarán los diez días sin... Sin aparecer nadie, pero... Eso no va a ocurrir. Alguna alienígena aparecerá. Vamos. Hay días que pasan más rápidos que otros por algún motivo. ¡Eh! Hola. Japón, ¿eh? Tres científicos y 630 de recompensa de dinero. Espérate un momento, no cuelgues la llamada. Ocho. Mierdas de esas, como se llame. ¿Cuánto me costaría crearlas? Eh... Ingeniería. Cosas. Eh... Botiquín, no. Lo otro que es como un botiquín, pero no usa nadie porque es una mierda. Eh... ¿Dónde está? Estimulantes del combate. O sea, drogas. Me ha pedido... Tener que haberme fijado. Ocho. Digamos que me ha pedido ocho. Ocho por 34. Serían aproximadamente... No llega a 300. 250 aproximadamente. Los beneficios son altos. Ahora, ¿qué más cosas me piden? Vamos a asegurarnos que de verdad me piden ocho. Solitudes pendientes. Tú no. Tú caca. Tú bueno. Ocho estimulantes, efectivamente. Porque aquí sí que puedo darle ya al otro, ¿no? Vamos a ver. Digamos... Ah, no me deja fabricar si no tengo el dinero necesario para uno siquiera. Quiero ver a ver... Porque el resto de recursos también cuentan para algo. Ah, a vender... Un cadáver... Dos cadáveres de flotador y de hombre delgado. No pasa nada. Suficiente. Espero. Ah, mierda. Tendría que hacer matemática básica y no me apetece. Me piden aleaciones y cadáver de berserker, ¿no? Aleaciones... Para las... De alparaciones estoy bien. Me pide un cadáver de berserker por cada uno. Necesito ocho cadáveres de berserker por lo menos. Tengo... ¿Por qué estoy mirando esto? Berserker, berserker, berserker. Tengo tres cadáveres de berserker. No puedo. Ni aunque quiera. Me vendría muy bien hacer esa solicitud. Pero muchísimo bien. Pero ocho cadáveres de berserker no tengo. Me tendría que hacer una misión más cadáveres que berserker que la hostia en menos de... Un par de meses creo que duran esas solicitudes. Así que la cosa está jodida. ¿Solicitud de África en seis días? ¿Esto es que se acaba la solicitud o que me van a pedir una solicitud? Sabía yo. Sabía yo que no iba a colar. Que entrenaran siónicamente... Vi y lápida. Tenemos una misión por delante turbia. Y es un ovni grande. Primero vamos a desplegar a nuestro querido Demonio 2. Firestorm. No sé por qué no puedo cambiarle el nombre a las naves. Estaría bien. O elegir entre varios nombres o algo así. Vamos a probar la cheto nave esta. Espero haberle cambiado el arma que me parece que no lo hice. Aún así con lo que mola la nave esa debería poder follarse al ovni. Espero. Un ovni grande va a ser... Vamos a esquivar y apuntar. Tira el ovni. No quiero que en Estados Unidos me abandonen otra vez. Estos están chetísimos. Los Firestorm están muy chetos. He gastado poderes pero me da igual. Vale, tenemos un ovni grande. Grande es igual a malo. Y vamos a tener que cambiar el equipo. Porque... Nos falta gente. Nos vemos ahora mientras reconfiguro el equipo. No tardo nada. En serio. Vale, ya estamos de vuelta. Como es normal y como habréis imaginado voy a llevar esta misión al Goliath y al Relámpago que llaman así a los... ...bichos voladores por algún motivo. Es una misión jodidilla. Hay que llevar a los robos. Aquí vamos a ir los robos por delante y lo que Dios quiera va a ser. Le he puesto el camper de plasma evidentemente a la camper que me queda. Y a ver si el asalto puede capturar algo, pero este tío más vale que se ande con cuidado. Tal y como sale en la última misión. Por lo demás, muchos misiles y cosas de apoyo. Vamos para allá. Vamos para allá. El despliegue. Ese tornado rojo no tiene buena pinta, pero bueno. Robos. Nuestra zona de operaciones es en Estados Unidos. Como siempre. Parece que los alienígenas cayeron sobre una zona poco poblada. Como siempre. Si hay civiles en la zona, espero que mantengan las distancias. Muchas gracias, jefe central. ¿Qué haríamos sin ti? No, me gustan estos ovnis. Estamos justo al norte del lugar del accidente. Strike 1 está en posición para actuar. Alto y claro, Big Sky. Vigilaremos esos datos desde aquí. Strike 1 está autorizado para asaltar la nave alienígena. Tiene la misma armadura el volador que el pesado. Vaya, bueno. Bien. Todos son ventajas con este bicho. Vamos a empezar a volar, ¿qué te parece? Necesitamos visión. Ahora, esto se manejaba con los ruleticas del ratón, si no recuerdo mal. Tira hacia donde puedas. Estamos entrando por el lado del... Por el lado del ovni. No parece haber nadie, lo cual es raro. Estos ovnis son súper grandes. Y no me gustan. Vuela hacia allí, más o menos. Esto parece alguna clase de nave de suministro y su potencial de almacenamiento es enorme. Si los alienígenas pretenden traerse tanto material externo, no puede significar más que están aumentando la escala de la invasión. Esto es muchísimo grande para allá. Tal vez tenía que haber mandado al bicho volando para adelante. Esto parece ser el principio, sería un sitio cojonudo para entrar. Y así vamos entrando por un ladete, nada más. Recuerdo, una vez un ovni de estos, estaba totalmente al revés. Esta era la última sala. O sea que a lo mejor aún hay algo importante por aquí. Voy a mirar por adelante que no haya nada. Y si no hay nada, entro por ahí. Y si hay algo, evidentemente, pues intentaré matarlo. Bueno, coche, ya sabes lo que te toca. Misión suicida. No parece que se hayan salido de acampada los alienígenas, lo cual es, entre comillas, bueno. Vamos a quedarnos aquí camper, aunque no hemos visto a nadie. Deberíamos estar bien ahí. Aunque no me voy a confiar mucho, porque la visión en este juego es un término relativo, cuanto menos. Pesado. Vamos al árbol este donde sabemos ya que no hay nadie. ¿Y tú? Aquí parece un buen sitio. No te mueras, que necesito dos asaltos. Vale, tú camper, te vas a quedar... Voy a dejarte en guardia, no voy a ser que algún alienígena sea alerta y te puedas ver algo. A ver, vosotros chicos vais a volver, estúpidos vehículos. Porque vamos a empezar a invadir. ¿Dónde está mi bicho volador? Aquí estás. Uh, este puede ser un buen sitio. Lástima que se me haya olvidado quitarle la armadura ligera a B y ponérsela a esta. Porque si hay una partida en la que viene bien la armadura ligera o fantasma, es esta partida. Porque puedo escalar a todas estas cosas de aquí, a todas estas cornisas de mierda, y puedo mandarla por los tejados, donde está relativamente segura, aunque alguna vez salen alienígenas por los tejados, no lo descartéis. Y campear, como loca. Lo cual ha sido un fallo. Ahora, movimiento tonto. Ponerme por aquí y ver que hay en el pasillo y ver que hay aquí dentro. Movimiento bueno. No alertar a nadie y ir tirando. Vamos a aterrizar. Tú estás un poco... Pensaba que ibas a aterrizar, pero no. Vamos a quedarnos por aquí, anda. Aterrizamos ya. Está gastando combustible porque sí, no puedo salir de la fase de vuelo. O en cuanto ve que está en la tierra, reconoce que ya no está en fase de vuelo y deja de gastar. Puedo tocarle al botón este las veces que quiera para gastar combustible gratis, vale. El juego, como es sabido, no tiene bugs ninguno. Bueno, a la camper la dejé ya lo suyo, ¿no? Vamos a ver con la apoyo. Me voy a venir por la parte de aquí de más atrás posible. No quiero alertar a nadie. Porque puede haber cosas. Esta partida va a ser larga, os lo adelanto ya. Este movimiento no ha sido muy inteligente. Bien, no he visto nada. Primero los coches que vayan llegando. Poca movilidad tengo en este escenario. ¿No ves nada por ahí? No, parece ser que no. Está un poco vacío este ovni para ser grande. Usualmente en alguna sala de esas pues ya hubiera habido gente o algo. O tenía un poco de suerte o... O no sé. Tú. Esta puerta me está llamando la atención ligeramente. Ahora, la camper ya no está tan bien donde está. Claro, con los dos bisps tampoco va a haber mucho problema, creo yo. Aunque hay que ir preparando el asalto. Tendrá que haber dejado a este tonto en el otro lado. Pero oye, ¿qué se le va a hacer? Vamos a ver. Sabemos ponernos en el cuadrado que quiero. Ahí. Sí, ya sé que estarán por ahí. Los alienígenas es lo que tiene, que les guste. No sé si funcionará la guardia, pero ya que estoy ahí ya... Todo lo que voy a tardar en moverla es lo mejor que puedo hacer. ¡No! No abras. Si he hecho clic izquierdo era para seleccionar otra unidad. Mira, por lo menos esto ya sabemos que sí que funciona. Lo malo es que tengo a la gente en cuenca. Los está dejando en las puertas, pero no están en guardia nadie. Nada más que esta. He hecho clic izquierdo sin querer. Bueno, no. Lo he hecho queriendo, pero lo he hecho encima de unidad para coger esa unidad. Evidentemente. No pasa nada porque tú eres apoyo. Bueno, no pasa nada porque tenemos aquí a un bicho que sabe... ...de reventar. Cinco, bueno. Podría ser peor. Bueno, matalo tú ya que estás, ¿no? No puedes fallar, literalmente. Ahora ya no sé qué esperáis. Quiero seleccionarte. Pongo el ratón. Estoy colocando el ratón encima tuyo para seleccionarte. Te das cuenta, ¿no? No hay nada más que un robote. Estos usualmente salen con dos. Qué curioso. Bueno. Podemos seguir explorando. Aunque no ha salido... No ha sido como quería, pero el resultado ha sido óptimo, más o menos. Me gustaría vigilar a ver qué hay por aquí fuera. Que no puedo estar seguro de que no haya nada. El pasillo este va a ser gracioso. Este pasillo se es lía, parda. A ver, camper, sí, sí, sí. Te quiero mover. Te quiero mover y mucho. Esto que está ardiendo va a derrumbarse. Ah, también hay escaleras para subir aquí arriba. Mira, el daño no va a ser mucho el no haber traído el traje ligero. Tardaremos un poco más en llegar a los sitios, pero llegaremos. Bisp, bisp, bisp. Me gustaría ver lo que hay ahí, pero no me gustaría verlo aún. Vas a apoyar al pesado en su misión de golimmear. ¿Sigues como que estás volando? Te regalan el combustible a ti, ¿no? Ya te quedarás sin, porque como aterrizar no quieres... Gastemos... Así está en modo no volar y antes... Ah, vale. Supongo. Ahora no estás volando, ¿no? Vale, por fin. Por fin. Es que han... Vale, siempre que utilicé estos robots los llevaba volando en todo momento. Ahora que lo pienso, no sé si... Cuando van por el suelo también hacen el movimiento como de volar. A lo mejor es que estaba sin volar y me estaba yo aquí flipando. Vamos a vigilar la puerta. No voy a abrir todavía. Tú eres el asalto. Por aquí está, Fien. ¿Recarga? Vamos a ver, acata mis órdenes. Es el asalto, es un hombre. No estoy acostumbrado a que mis asaltos sean tíos por algún motivo. Siempre me tocan tías. Y no me quejo, no sé. Molan los asaltos tías. Vamos dando un vol, tío. A ver, a ver... A ver... Tú te vas a quedar en guardia, bicho. ¿Debería dejarlo en guardia? No, debería. Debería perseguir a los enemigos si se mueven. Tú vas a abrir. Y es bastante menos interesante de lo que parece... ¿Qué haces, cámara? No entiendo cómo se mueven los alienígenas en mi turno. Abrir esta puerta no me da más... Más poder auditivo, ¿no? No comprendo la lógica del juego. Ah, vamos a ver si de verdad no hay nada. Y aunque está un poco ciego, no parece haber nada. Vale, bien. Podemos reclamar este sitio como nuestro. Y por ahora no me quiero arriesgar. No voy a salir por esa puerta. Esa puerta significa enemigos. ¿Dónde está mi camper? La he movido ya para atrás, ¿no? La movilla. Esta puerta no debe ser abierta todavía. Aún no. No sé por qué lo cejo en guardia. Debería aprovechar y recargar. A ver, camper, ¿tienes algún sitio? Este sitio mismo por ahora me vale. Luego ya te mandaré unas escaleras. Esto va a ser... Esto va a ser... No, no, no va a morir. Esta vez no voy a dar el placer de que muera la gente aquí tontamente. No, no, na-ja. Esta vez no. Esta vez van a salir todos vivos. Y volverán con sus familias y serán todos felices. No voy a rusear. Esta vez no. Recarga, bicho. Que estén todos bien recargados y todo. Si tengo que perder un turno nada más que para posicionar a la camper, lo pierdo. Los alienígenas no se van a mover mientras no los vea. Sí. Me están diciendo... Nos estamos aburriendo, queremos que vengas. Estamos aquí. Te estamos esperando a que asomes, a que abras la puerta y tengas visión. Pero no pienso hacerlo. No la voy a dejar en guardia. No sé yo si de verdad los va a haber desde tan atrás. Si eso me puedo mover y en el siguiente turno ya sí que poder dispararles. A ver. ¿Ves algo o no? Entonces llega este movimiento. ¿Tú, robot, ves algo? ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué hacen ahí los dos cop... ¿Qué ha... Bueno, estáis gilipollas. 50%. Bueno, no pierdo nada por hacerlo. ¿Ves? Si cuela, cuela. ¿Me estáis defraudando? Solo va a haber... No puede haber solo un ciberdisco y hombre delgado en esta nave. No, me niego a creerlo. Mira todo el espacio que hay por aquí adelante. Para meter cosas. Ahora he llegado al límite. No es posible. Este juego está jugando con mi mente. Voy a poner aquí a los robots delante a disparar. Tampoco hay nadie por estas salas de los laos. No, no lo puedo creer. Ha fallado. Ya, tampoco pasa nada. Puedes ver a alguien. Me gusta tu estilo, nena. Bueno, ese ya está... Esto va a ser un poco overkill. Pero si hay que matarlo, se mata. Oye. Asunto resuelto. Asunto resuelto. Y tú... Podemos jugarnos el pellejo y tirar aquí abajo directamente, que no es lo que voy a hacer. Y el ruso este... Por un lado estoy tentado a ver qué hay por este lado, porque más cosas tiene que haber. Me niego a creer que esto sea lo último. Han salido los hombres delgado en una posición extrañísima. Pero, oye, ahí están. No puedo hacer nada. O podría subir al tejado. Lo cual es una posibilidad que me está atrayendo bastante. El problema es que como hay alguien aquí arriba... No voy a poder defenderme. Lo bueno es que si me lo pongo aquí creo que no va a haber a nadie. Por la ligera inclinación que hay aquí. Aunque bueno, de ligera tiene poco. Y la otra... Creo que el otro tejado puede ser un buen sitio para ella. Luego siempre pueden tirarse desde el... A los asaltos les voy a llamar... Con adjetivos femeninos todas las veces. Otro ciberdisco está viniendo sin venir a cuento. Aparece en la línea de visión. Y dice... Ahí va. ¿Qué me has visto? Voy a moverme otra vez gratis. Pero no consideres como una ventaja injusta, ¿eh? Y ya nada, sin problema. Si ya estoy acostumbrado. Será que no es grande el bicho este. Ahora, seguro que se ha cargado el motor de su nave. Ya verás. O la cosa esa de energía. Ah no, mira. Sigue intacta. Pero se ha cargado esto aquí. Se ha cargado un motor de estos. Vaya. Menos recursos para... Para hacer luego nuevos firestorms. Pero... Cosas que vender. Ahora. No... Tienen... No tiene visión mi camper. Eso es un problema. Hay un ciberdisco no deseado. Eso es otro problema. ¿Cómo muevo... A la gente? Bueno, el bisp... Hijo de perra. ¿El bisp no puede... ¿Puede usar el ascensor? ¿Me hundes? Tengo que intentarlo. El bisp no puede utilizar el ascensor. Esto es un ascensor que te baja hacia abajo. Es demasiado tocho. Mierda. Ahora lo estoy bloqueando además. 50%. Bueno, seguiré tirando monedas al aire con los bisp. Este no. Este sí que puede pasar porque este tío vuela. O sea... Aquí no vamos a dejar de... De gilipolleces. Aquí vamos a... A darle la hora... Al... Al bicho. Bueno... A ver... Estoy intentando... ¡Hala! Si llegamos ahí... Me parece un buen sitio. Ahí está el ciberdisco. No me preocupa la seguridad de mi... De mi... De mi bisp. Como creo que ya he dejado claro. 51% ¿En serio? ¿Qué porcentajes son estos, macho? Si estás al lado. ¡Ajá! ¿Ves? Y aquí está el kit de la cuestión. Poder hacer que esta lo vea. Aunque para eso podía haberlo dejado en otro sitio... Haber disparado al ciberdisco y que la otra lo matara, pero... Pero bueno, ya está hecho. Ahora, vosotros los de arriba... Ahora ya no me parece tan bien que estéis arriba. Primero tú, ahora que tienes hueco... Te vas a quedar aquí en guardia... Por si aparece... Y aparecerá el ciberdisco. Tú... Tres cuartos de lo mismo. ¿Dónde te pongo? Pero... El asalto aquí no está ya bien. El ciberdisco puede verla... Podrá verla probablemente desde aquí. Y esta si no es... Esta... Este. Ya digo. Los asaltos los voy a decir como nombre de tía por costumbre. Por pura y llana costumbre. Te voy a dejar... Ocultado en algún sitio. Recuérdate. Y a ti... Voy a probar a ver si te dejo aquí en guardia. A ver si resulta en algo útil. Si no, siempre puedes tirar misiles el próximo turno. Vale, bien. Eso ha resultado. No va a aparecer lo suficiente como para que este le pueda disparar. Y va a tirar una granada. Tiene toda la pinta. Ah, no. Eso ha dolido. Menos mal que no siente dolor mi bicho. Ah, bueno, mira. Para algo va a servir. Para hacer como que le dispara a este... Y luego... Que no resulte en nada. Pero acabas de atravesar el techo, robot. Acabas de atravesar el techo. Podría haber evitado que curara... No... Eso es lo que no quería. ¿Cómo estamos viendo eso? A tanta gente. ¿Ha aparecido gente de la puñetera mierda? ¿Se ha activado la pantalla del motor destruido? Vale. No vemos a nadie y de repente vemos a todo el ejército de liberación nacional. Eso me encanta. Me encanta. Bueno. Estos son... Voladores mejorados. Son unos cabrones. Otra de las unidades nuevas. Vamos a empezar a tirar misiles como si no hubiera mañana. Porque... Puede que no la haya. No te das a ti mismo, ¿verdad? Esperemos que no. Vale, están triturados. Van a perder vida durante los turnos. Pero ese tío de arriba está hecho polvo. Está jodido. Tenía que haberlo sacado de ahí antes de hacer lo que he hecho. Aunque aún podemos subir a la gente de arriba. Tenemos que destruir a este. Tenemos que matar al... Ah, no. El pequeño ya murió. Camper, dime que tienes munición. No lo suficiente. ¿No hay blancos? Sí que tiene para un disparo. ¿No hay blancos? En serio no hay... No ves a nadie. No estás viendo nada raro, ¿no? En el campo de batalla. Vale. El misil triturador no les ha hecho una mierda. Estos tíos están bien armados. Tenemos que empezar a quitarnos gente. Este tío puede tirar una granada que jode a estos dos. Incluso a estos tres si se pone. Tú... Reflejos relámpago por si alguien hay... No tienes refrescos relámpago todavía, creo. Mierda. Pero tienes que correr y disparar para subir aquí arriba y hacer algo. Lo malo es que tienes poca vida. Y se centran en ti en lugar del en el pesado. Estamos jodidos. Con correr y disparar llega, lo cual es bueno. Tú... A ver, no. Vamos a ver. Si consigo matar al ciberdisco, es un problema menos. Y entonces este lo puedo mandar volando arriba a ayudar. Es lo único que puedo hacer. Incluso aunque no mate al ciberdisco. Lo mejor que puedo hacer es mandar al otro al bicho volador arriba. De todas formas, si lo mato, es algo que me llevo. ¡Ey! ¿Con cuánto había te has quedado? Cinco, cuatro. La camper que no vea a nadie me jode vivo. Lo bueno, lo que sí que voy a hacer es ponerla en guardia por si viene por aquí detrás que vendrá este bicho. Vamos a hacer eso. Es lo único que puedo hacer que yo vea. No, a ese no. No me toque los huevos. ¿Qué haces? Vaya. ¿Qué haría el zorro? Disparar a ese seguro que no. Tendremos que bajar abajo porque... ¿Quién puede hacer más daño? O también puedo tirar granadas de humo arriba para que le sea más difícil darle a este tío. ¿Qué cantidad de rango tiene el humo? Pero que sea más difícil acertar no quiere decir que sea imposible. No voy a llegar a matar a ninguno de ellos, probablemente. Qué dilema. O... No, esto no. Vámonos arriba. Vámonos arriba. Hay que intentarlo Si mandamos a todos arriba puedo hacerlo Incluido al robot volador Vamos, mátalo Bien, un tonto menos ¿Cuánta gente tengo que capturar y luego no consigo capturar nunca? Gánate los garbanzos Vamos a quedarnos un poco por la parte de fuera No me gustaría que el ciberdisco le diera por pensar lo que no es Lástima Ahora ¿Es un riesgo asequible dejar que este tío me dispare? ¿A un soldado? ¿Tú cuándo has perdido 13 vidas, Marigil? Ah, con la explosión del ciberdisco probablemente No sabía que les quitaba vida a mis aliados Es un riesgo asequible Porque si lo es Puedo capturarle Lo malo es que no tenemos que olvidar Que tenemos por aquí un berserker Y un mutón tocando los huevos Que otra cosa no Pero tocar los huevos es una cosa que les da bien Ahora, ahí arriba no me van a poder apuntar El berserker sobre todo Tengo a mis robots para distraer Tengo a la camper que voy a dejar en guardia Lo voy a ir haciendo ya Y tú Cambio de planes Vas a disparar a este tonto Pero antes No, arriba no Abajo Aquí parece un buen sitio para saludarle Disparar A ese tío Bien, 92% Estoy jugando aquí con las estadísticas 92% es una estadística a mi favor Bien Bien Me va a quitar vida por estar Ah, sí Me quita 3 de vida No me di cuenta nunca Ese robot me quitará 2 o 3 de vida Pasando como de la mierda Si me da Este tío cuánto me va a quitar Au Me cago en tu puta madre Vas a pagar por ello Ese tío no está de mis planes Pero gracias a esta tía A lo mejor puedo Salvar a mi soldado de arriba Razonable Podría hasta capturarlo Pero ya voy a capturar al otro No ha subido arriba Lo cual es bueno Y ahora el berserker No llegas, ¿no? Llegas pero has movido dos veces No puedes pegar No te inventes aquí los movimientos Guay No, mira, ha fallado Bien Vale, bien Esto funciona Oh, puedes disparar No, puedes disparar otra vez Qué lástima ¿A quién es a quién ves, por cierto? A ese del fondo Me vendría muy bien que le dispararas Pero otra vez será Vale Vamos a tener que Capturar primero Está centro del rango Me encanta Me encanta esto mejorado Captúralo que es nuevo Y bonito Bien ¿Qué clase de voz es esa? Si ha Te inquietado ya Y si te hablo con esta voz Cúrale Por Dios Cúrale Usa los botiquines Los botiquines Los botiquines lo arreglan todo Cuando el juego deja Que los botiquines arreglen algo Ahora Tenemos a un tío Con cara de pocos amigos Allá abajo Y unos cuantos mutones Tocando los goles Y a ese tío también Ese tío podría subir arriba Y casi matar a mi soldado Así que todo va bien Bueno ¿Qué os parece Si le doy a tabulador En lugar de hacer clic con el ratón? Porque esto está demostrado Que no funciona Eh ¿Y si me quedo volando Con el bicho este? Je Ahora que me doy cuenta Le he cerrado el paso Al Al berserker Con el tonto aquí puesto Al final me va a servir Para algo Poner al tonto aquí arriba Guay Eh Hablando de tonto aquí arriba Dispárale ¿Quién está? Ah el otro Podríamos matar al otro de ahí Es una idea Más o menos razonable Pero le va a pegar una paliza A mi bicho volador ¿O no? ¿O no? ¿Puedo dejar al bicho volador Volando? A lo mejor si está volando El tonto este no le puede pegar Joder Voy a probarlo Vale Mata a ese tío Se sale de mis planes Y me descuadra el plan de acción Buen trabajo Ah Ruso Me gusta que sigas vivo Vámonos a volar Pero no vamos a volar Muy lejos Vamos a volar Tal que No tanto Que sensibilidad tiene el ratón Me cago en su puta Quiero volar Un punto más hacia arriba Imposible No lo comprende Dice que ya se va al piso superior A lo mejor no puedo volar Tan alto Aquí Una cosa que podría hacer Y a ver como resulta ¿Puedo volar o dos o cuatro hacia arriba? ¿No puedo volar tres? Voy a intentarlo Voy a volar hacia aquí ¿Por qué Has visto Cosas? ¿No veas Cosas? Se ha bajado hacia abajo Perfecto Ya no puede volver a subir Joder Bueno no pasa nada Para el siguiente turno Estos estarán listos Para lo que venga Aunque son mutones Los carga el diablo Y este tío no tiene cobertura Primero el berserker El berserker es la prioridad O lo es Vamos a ver ¿Qué puede hacer ese berserker ahora mismo? Puede Si quiere venir hacia nosotros Lo único que puede hacer es Irse por los lados Para que yo sepa Dejar al bicho ahí Funcionará para bloquearle el camino O sea Puede dar un rodeo Y este tío también Ahora mismo no son la amenaza prioritaria Ahora mismo el tonto del berserker El que ha aparecido aquí arriba Y nadie contaba con él Va a ser la prioridad Esos porcentajes mierderos En otras palabras ¿A dónde tiro el misil? Es lo que se está preguntando el ruso Y es una pregunta lógica No me entendéis mal Ese mutón de ahí arriba Tiene que morir Yo lo tengo claro No veas a nadie más Porque si no ya no te despido No puedo tirar cohete No puedo tirar cohete ¿Se va a mover para disparar? No lo sé Pero por si se mueve Se tendrá que mover Probablemente para ir a por este Así que vamos a suponer El que soy Vamos a ver si le acertamos Con un 40% Super Con muchísima fe Toma fe A ver qué hacen Au No puedes dispararme Bien Tú sí que puedes No tan bien El cabrón sabe a por quién va El cabrón sabe a por quién va Pero no No te ha funcionado ¿Qué vas a hacer? Se quedan parados Toma Joder al juego Ahora vamos Vamos ¿Quieres fiesta? Toma fiesta Cabrón Y como pueda te capturo Los puedo dejar abajo Haciendo el subnormal Y capturarlos a puesta Vamos a superar El hecho de que le he quitado 18 de vida Con un solo disparo Y vamos a ir directamente A que ese tío Tiene que ser capturado Como no se pueden mover Porque está el camino bloqueado Lo cual es genial Puedo Una partida que estaba Totalmente en mi contra Porque ha salido Ha salido gente De abajo de las piedras La voy a poder aprovechar Al jodido máximo No voy a cantar victoria todavía Pero La cosa podría ir peor Y la cosa pintaba negrísima Todo gracias a los robos Los robos son la clave Pero bueno Vamos a ver ¿Cuánta fe tenemos que echarle a esto Para que nos deje Matar a la gente? Luego 80 y pico por ciento fallan ¿Sabes? Luego Luego pasan esas cosas Bueno Lo que vamos a hacer Ese tío está ahí abajo Lo bueno es que puedo Tirarme hacia ahí Voy a quedarme En esta cobertura Y el turno que viene Ahí el turno que viene Bajo y le capturo Sin que se dé cuenta Con un poco de suerte Tu recarga Aquí volando Que no te va a molestar nadie Tú quédate ahí Tú de ahí no te vas a mover Vamos En tu puta vida Y tú Haz algo nena ¿Qué podrías hacer? Podrías dispararle a este Vamos a pelear en los tejados Aquí no pueden hacerme nada No lo ves No pasa nada No te preocupes No te canses Recarga El bicho ese es el único Que está haciendo algo Que es nada O no Intentan abrir paso Intentan abrir el camino No te vayas cabrón Cobarde No se ha ido mucho No, no, no Deja No sabe muy bien Qué hacer Espero poder llegar Todavía en un turno Ya como intentan venir Ahí va Que me falta un mutón Que ya no me acordaba de él Lo siento Por hacerte el vacío ¿Qué estás haciendo? Venga, hombre Cuánta vida le ha quitado Mi apoyo Tenemos Puede sobrevivir Tenemos tres turnos Para terminar el combate Esperemos que esto sea todo Todo lo que hay Vale Ahora de repente La cosa se nos ha puesto Fea Joder Cuánta vida le ha quitado Tenía casi toda la vida Menos dos puntos ¿No? Tres puntos Por el ciberdisco Pero aún tenía Diez y pico Vamos Joder Cómo se inventan el daño De vez en cuando Lo bueno es que Si funciona Puedo capturar a este tío Tomalos a costa De la apoyo Buenas Vengo a haceros compañía Tal vez debería haberme esperado Para hacer esto Pero Soy un ansias 95% 95% Gracias ¿Por qué tienes esa voz? Pesado es la hora de los misiles Luego Vamos a ver Robots Mierda No vemos No lo vemos Camper ¿A quién puedes matar De un toque De forma muy falsa Y muy injusta? No es Lo que estaba esperando Sabes Lo que te quería decir Tenemos que matar A un muton Y a un berserker Al berserker Podemos intentar Atraerlo de alguna forma Aquí lejos Hacia afuera Para que lo pueda ver La camper Y es lo que va a haber Que hacer Esa versión creo que es El más cansino de matar Dejar de mirar Al robotito 55% Dale Para que se enfade Bien Enfádate y ven Sal de tu cobertura De mierda No ha salido mucho Tú Disparale también No está Suficientemente muerto Ese tío podría estar Más muerto No me importaría Joder Ahora está más escondido Que la hostia Para la camper ¿A quién decías Que veías a ese? ¿Y el pesado? ¿Qué puede hacer En este turno? Supongamos que quiero Lanzar misiles Es una suposición Aquí estoy en el piso De arriba En realidad no le estoy Dando a nada ¿Dónde puedo moverme Con un solo turno Sin correr? Solamente ponerle la cobertura Esa A ver Vamos a ver Controles Hacerme caso Aquí hay cobertura Siquiera Aquí no hay cobertura Voy a ponerte aquí ¿Ves a alguien? No Mal Fallo Verás a alguien Si te dejo En guardia Es lo mejor Que puedo hacer Así que lo voy a hacer De todas formas Y tu camper No quiero malgastar Ah bueno Una opción Que puedo hacer Es que quiero Quiero dejarla aquí Básicamente Para que sí que pueda Ver al tonto Del berserker Porque el tonto Del berserker No se deja ver Y solo tenemos Tres turnos Así que no puedo Perder tiempo Joder A lo tonto A lo tonto Están jodiendo A mis robots A ver A quien dispara Falsamente esta vez Al único que no me importa Bueno Robot volador Mola Dos turnos Hay que matar Tres aliens Como lo hacemos Empecemos así Que no haya Más alienígenas En la partida O me voy a cagar En todo lo cagable Tú estás muerto Y me parece muy Pero que muy bien Bisps Creo que va siendo Hora de quitarlo Del medio ¿No? Voy a quitarlo Del medio Ya no hay peligro Por si hay que mover La camper 53% No son las estadísticas Más prometedoras Pero Son válidas Y tú Deja De matar A mis estúpidos Aliados A través De la viga Estupendo ¿Eres el último alien? No lo es Cabrones Creo que ha llegado El momento De disparar Un cohete De forma aleatoria Es Mi única esperanza A por ellos Cohete Random No puedo disparar A la nada Sin saber A donde estoy disparando Tú dispara No había nadie No pasa nada Vale Madre mía Qué Riesgos Tenemos que tomar Asalto ¿Cuántos Berserker Vais a poner En la partida Solo por preguntar No os vayáis Esta vez Desgraciados Que sois de venir A por mí No de iros Madre mía Esto va a ser demasiado La Tía se nos va No No los oigas Que vengan ellos Los he visto Ven 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 Bien Camper La camper Le ve ahí No te vayas Un turno Y aún no vemos al otro Tú Muérete Pero ya Casi Pero te vas a acercar bien Eso es bueno Ahora Pero necesito ver al otro ¿Cómo podemos hacer Para ver al otro Hombre Tú Eres el único Que podrías llegar a verlo Con un poco de suerte ¿Por dónde? No sé Voy a perder a mi apoyo No, 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 no Quieto parado No tengo lo de disparar Dos veces Con correr y disparar Puedo llegar hasta aquí Que lo vería Porque lo más probable Es que esté detrás de eso No puedo hacer nada ya Para salvarla No, esperaba Que le quitaran tanta Jodidamente Vida ¿Y por qué la alienígena Sí que veía al asalto Al apoyo Y el apoyo No veía al alienígena Son las cosas que me escaman ¿A dónde llegas volando? Ahí lo verías No tengo mucha fe En que lo vea No lo ve Y aunque lo deje en guardia Y supongamos que lo mata En el siguiente turno No, no, no valdría Creo que no valdría Estúpido mutón Y este tampoco llega Lo suficiente Como para verlo Pues nada Está perdida Está muerta Ah, mira Por el lado bueno Puedo capturar Ah, no No me quedan Para capturar Cosas a este He dejado a la gente En guardia No tenía que haber Dejado a la gente En guardia Tenía que haber Disparado a alguien Con ese Tenía que haber Disparado a alguien Al Al berserker Porque hay una Posibilidad Correr Y disparar Ponerme aquí En esta esquina Y rezar Para matarlo De una hostia Lo más probable Es que no lo mate De una hostia Aunque tal vez Sí Pero tendría que haber Disparado Tendría que haber asegurado Esta baja Si no Puede morir Mi asalto Si no Aciertan Los que están En guardia Es lo único Que puedo hacer Vamos Si sale bien Va a salir cojonudo Si sale mal Va a ser un desastre Corre Acaba con él Mátalo De una 72% Mierda Ah Fracaso Absoluto Uno puede disparar Dos veces Verdad Si fueras máximo rango Podría haberlo hecho No podría haber matado A ese Pero Bueno Esperemos que solo muera En todo caso Ahora el asalto Y no muera El asalto Y El La O sea Perdón La apoyo Y el asalto Por Haberme arriesgado Hacer el movimiento Guay ¿Quién falta entonces? El robot este Porque no puedes bajar Por los ascensores Tú Vamos por aquí al lado Vamos a dar un rodeo De la hostia Porque así no me ayudas Aunque A lo mejor Ni siquiera se acaba El turno aquí A ver Porcentajes Tiene que moverse Para disparar Uh Ese no tiene que moverse Para hacer nada No me acuerdo Ahora que se dispara Ouch No Pánico no Aunque mátalo No No te escondas Gil ha muerto ¿El otro no se ha movido? El otro no se ha movido ¿Ha decidido que total pa' qué? Esto me viene muy mal El tonto se ha puesto en pánico Con el enemigo aquí Bien Hombre Bien Decisiones Inteligentes Por lo menos Tenemos al robot Que nos salvará La situación Supongo Vamos a ver Estás un poco Borracho Aquí va a llegar A verlo No Ahí Si no La cámara En tres dimensiones Engaña un poco Pero vamos Si que le ve 72% Mátalo Porque ya no Me está gustando Ya la broma Bien Este está De adorno Aquí Camper Llévate la muerte Llévate el nivel Que ya va siendo Hora de que subas Al nivel máximo ¿Se da posible Que me ha bailado? No pasa nada Esto va a ser Un 100% Como una casa Vamos Si alguna vez Ha habido alguno Porque está Besando de la frente Por favor Mátalo 88% Claro que sí Estamos Viscos Vamos a obviar Los comentarios De jefe central A partir de ahora Nos parece a todos bien A mí me parece muy bien Porque no hace más Que decir gilipolleces ¿Cómo nos hemos apañado Para a lo mejor En tres vídeos Perder a las dos Asalto? Apoyo Joder Las dos apoyos Tenían nivel Casi máximo Bueno los robos Están dañados Pero eso no me importa El soldado este Tiene una racha Macho de recibir Que no es normal Ya La Mary Hill La hemos perdido Por una de estas cosas Del juego De pues te va a dar Porque no se ha movido Del sitio Pero Si que te ve Pero tú no ves Una puta mierda Yo Me parece bien Y me quita ¿Cuánta vida me ha quitado? Porque me ha quitado Trece o catorce De vida así Fresquísimo Son cosas que no te esperas No cuentas con ellas Y te la hacen Porque no tengo Todavía Estoy ya Me están sacando ya Los nuevos alienígenas No tengo la armadura Para hacer las cosas Estas Agresión Vamos a liar la parda A ver si hubiera tenido Ese crítico ahí Hubiera podido matar Al alienígena Y luego Que el otro no se muriera O sea no haber hecho Nada de todas formas Pero oye Tú Doble toque Ya Nos hubiera venido Estupendamente En esta misión Y nos vendría Estupendamente Recuperar a Vi Porque La diferencia De un camper A dos camper Se nota Mucho Mucho Y lo bien que iba Y lo que se ha torcido En un momento No digas cosas evidentes Lo primero Lo segundo No es el momento Vale Todas las veces te lo digo Hay que ser un poco oportuno Con las palabras No hay que abrir la boca Y expulsar aire A ver que sale Vale Estamos de duelo Porque se ha muerto La escocesa Esta borracha Que ya Por ir alcoholizadas Las misiones Se ve que ya por fin Le ha pagado factura Pero La pregunta es Hemos sufrido varias bajas Y aún no hemos encontrado Sustitutos adecuados Tenemos que empezar A contratar más soldados En el cuartel Te crees que no lo sé ¿No? Encima recochineo Puto Puto jefe central Vale Bueno 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 Lo bueno es que tenemos Nueva camper De máximo rango Bloqueo A esta si que le quiero cambiar el nombre Proponer cosas Algo que suene Yo que se Buscar o no se Pero algo que mole Y si no Pues pensaría alguna cosa Me gustaría cambiarle el nombre No se Bloqueo no es uno de los nombres Que más me molen De motes Ahora Ahora ¿Tenemos algún otro apoyo? Tenemos Aquí Otro novatillo Entre comillas Que quiere unirse a la fiesta Solo tenemos un apoyo Pensaba que tenía más apoyos No sé por qué Tú Paul Johnson Uff que genérico Me gusta El corte de pelo Así rollo calva No se parece un poco Al del Jazz of War No se parece a Marcus Fenix Un poco O a Dom Si le cambias el color del pelo Me parece a Dom Bueno da igual Tendremos que meterlo así Un poco de Strangis En el equipo Porque nos hemos quedado Sin apoyo también Joder Que bien va todo Vamos a cortar aquí Nos vemos en el próximo capítulo Donde Seguirá apareciendo Que las cosas van mal Y luego van bien Y luego vuelven a ir mal Otra vez Solo para Para no Para no aburrir Vamos a ver Que podemos hacer En el próximo capítulo Nos vemos entonces Hasta luego Hasta luego